Gente, de Youtube, igual estoy con un garchón, saluda ahí mientras juega Hola Hola Yo soy nuestro superhéroe que a nadie, que todos los que quieren verlo Luego No se hagas esperar más Mañana No, mañana ¿Tanto que te castigaron? Te Te lo sé si te lo sé si te lo sé Yo lo quería empezar Cero Eso estuvo cargado También me compré los chicles de paso Haz el chicle a acelerarlo Yo tengo Solo me comí un salón de queso De jamón con queso de filadelfia ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah, yo tengo el otro Ah, es cierto, ¿verdad? Esto Ah, es cierto Despacio ¿Por qué te siento salió y a mí no? Porque yo soy Dios Dios y amor Soy tan Dios que dice que devolvía a 60 segundos Ok, no Esto tú te lo sabes Pero Ese palito Así se corre Este yo lo quiero hacer Es mi favorito Que no te gane la curiosidad Te ganó la curiosidad Es que Es que Cuérdame lo que ya sabes que hace Ya deja de ser Jorge el curioso Salve el troleo Salve el troleo Todo de bien Se estuvo raro Obviamente está un detector de metales ¿Y qué tienes que hacer? Caminar Caminar Ahí está Así que fácil Ay, te fue este golpeo hace rato, ¿no? Así yo me pongo Mañana jugamos el de Drooms Y hacemos un gameplay Sí Pero algo como precavido ¿O qué no? Cambio en el canal Sí podemos completarlo antes de que llegue a mi casa Todo lo de esos pensamientos ¿Y este? Algo que pensaba que son balones, ¿no? ¿Ya las pude? No Agarra las pildoritas mini pildoras No me digas que agarre las pildoras No agarres las que está en el fresco, por favor ¿Gracias? No funciona No estoy pensando en el fresco ¿Y qué? Es que no me digas nada No me digas A ver si lo pude que pedo si podemos es el último nivel si podemos si podemos somos los primeros despídate con no tan seriedad y me comió una caja de mamuts conmigo